...por lo que respecta a los españoles en la segunda ronda ya del torneo. Hoy se disputan los partidos en las partes altas de los dos cuadros masculino y femenino. Aquí tenemos a Félix... ...Niko Almagro, el jugador murciano de 19 años. Se las verá con el número uno del mundo, Roger Federer. En la número cinco, Fernando Vicente, que viene de la previa. Se enfrentará con el servo Montenegrino, Janko, Tip Sarevich. En la seis, María Antonia Sánchez-Lorenzo tras ganar a Anastasia Miskina en primera ronda. También salta a la cancha, es Óscar Hernández en la pista número 16. Tendrá un difícil compromiso ante el cañonero croata y cabeza de serie número 18, Mario Alcic. Bueno, pues aquí tenemos... ...quieren carrilar francamente bien este primer set. Esa subida a la red de Félix. Y ahí, con esa pelota alta, consiguió el punto del 30. Como está ahora... ...Jerinovac. Buena derecha, sin embargo, ahí para el 15-0. El partido de Félix. Mantilla dispuso de dos bolas de break, que no aprovechó. Y a partir de ahí se torció mucho este... ...para el checo que ahí, sin embargo, se aprovechó de esa pelota que... Bueno, pues el servicio le ha valido para adjudicarse ya la primera manga. Acaba de producirse un resultado. Una de las favoritas del cuadro de la rusa, Elena de Ventieva, que no ha tenido un plácido primer set... ...pero al final sin puesto ante la croata Sandra Mamic por 7-6. Ahí en el tie-break tuvo pelota de set. La jugadora croata que no aprovechó. Y acabó cediendo ese... ...0 para Jirinovac. Pues Novak que tira del marcador en esta segunda... ...algo extraño le tiene que estar pasando a Mantilla porque... ...es un jugador bien diferente al del primer set, aunque ahí conecta su primer... ...Maze del par... ...ahora pelota bien ajustada... ...que puede todavía ampliar en su favor... ...con este saque. Terceréis del partido... ...de Jirinovac. ...un segundo juego en blanco... ...en este segundo set... ...pues ahí lo consigue... ...en virtud de ese cuarto... ...21 y recordemos la campeona del 2000 ante Conchita Martínez en la final... ...se enfrenta con la croata Jelena Kostanich... ...de los buenos detalles de la organización de este... ...gran slam de la tierra batida. Y bueno, está jugando más que a placer... ...Jirinovac. Ahí la dejada... ...está muy lejos Félix... ...no va a que llegue en condiciones a esa pelota... ...muy bien. ¡Aplausos! ...al revés... ...y el ataque de... ...Félix... ...que parece rehacerse... ...el lente 10 queremos... ...buena buena ahí la derecha... ...de Félix... ...aunque no acabó de rematar... ...menos mal porque... ...había dejado la pelota... ...cerquita de... ...habéis aprovechado de esa pelota... ...que tocó en la red... ...en español cerquita... ...en español consigue... ...presionar... ...aunque... ...han visto el... ...rival de... ...para el 15-0... ...saque volea... ...buena dejada de Novak... ...servirá... ...el checo... ...Jirinovac... ...bueno pues... ...otro servicio directo... ...con este ya van 6... ...2 en cada set... ...buena dejada... ...que desde luego era complicada... ...para Novak... ...adivinó la intención de... ...quien es la primera bola de break... ...de Novak en este tercer set... ...ya en las... ...octava... ...del partido... ...aunque... ...ha aparecido... ...como han visto ahí... ...el segundo... ...30-0... ...otra vez... ...un buen servicio... ...de Jirinovac... ...bueno pues... ...de nuevo con el saque... ...punto para... ...Novac... ...40-0... ...pelota para el 3-2... ...bueno como está sirviendo ahora... ...el rival de Félix Mantilla... ...que... ...Bun servicio... ...hay del... ...español... ...en conjunto para ambos tenistas... ...el tercero... ...para Novak... y se le vio el intento de dejada nueva que reaccionó sin problemas cruzó la bola y se llevó otra dejada que ve perfectamente novak ahora se creció bien el globo de félix para su rival y otra vez está insistiendo en ese recurso de la dejada ahora la contradejada perfecta de novak le sirvió al checo para a favor de novak que no opciones no va que está sacando para adjudicarse esta tercera manga ya van nueve saques directos de su cuenta 15-0 no hay nada que hacer en el resto está sacando muy bien en este tercer set el rival de félix mantilla décimo eis para el 30 nada esa volea sin complicaciones buena dejada 40-0 tres pelotas de 26 163 ahora ve cómo se complica el partido y su acceso a tercera ronda bueno pues en la lateral ahí clavó la derecha de nuevo tres pelotas de rotura en favor de su rival la primera la salva con un fenomenal golpe de revés ahí llega novak mantilla que se defiende con ese buen globo y bueno ahí se cansó novak que casi de espaldas ahora sí se lleva a este punto y con él el juego bueno un fenomenal golpe que hemos visto reiteradamente en el primer que decimos sexta bola de brick del partido para novak bueno pues ahí ahora es félix ahí atacó bien con el revés félix por tanto buena reacción en un momento realmente difícil del partido para hombres y mujeres aquí en Roland Garros bueno no intercambio de golpes en el fondo de pista supone el 15 a 40 vamos a ver si mantilla que en pelotas de break ha estado haciendo opción para félix de romper el saque de su rival y ha llevado un 6 es en el partido bueno pues consigue el break félix irregular intermitente ahora es mantilla el que iguala el marcador a dos juegos y tienen saque propio para ponerse por delante en ese tanteador bueno pues ahí muy bien aguantó félix en ese cara a cara en la red para sacando el español para el 3 a 2 ahí lo tiene novak sin embargo envió la pelota justo donde se encontraba en el centro de pista félix mantilla por tanto tres dos yo de ver nero va cerca ahora del empate a 4 bueno bueno ahí félix desde el fondo bueno pues félix que está atacando y se trae ahora en la pelota como antes le pasó a girino back en la media pista vaya error porque había trabajado bien para subir ahí a la red ese remate félix mantilla bueno pues parecía que en efecto a la pelota había botado fuera ahí se lo queda mirando el bote de la pelota ex mantilla bueno pues el bote si ya lo va a dar como bueno el juego de silla lo va a dar como bueno en efecto y al gesto a ver el bote de la pelota que todavía no tiene nada nada claro el español ahí la repetición y bueno aquí en este ángulo posiblemente haya tocado busca el empate a 3 bueno pues ahí le ha hecho bien atajo a la red a su rival con esa dejada después a la bueno bueno pues ahí lo tiene en efecto félix que ha jugado muy bien aquí cambio las tornas 5 en el partido 30 a 15 una buena dejada de novak otra rotura de saque ahora posibilita que sea Jiri Novak que el que bueno pues ahí está con el servicio de nuevo aquí no bueno pues una fenomenal dejada en efecto juego en blanco mantilla que aquí no se despistó ni mucho menos todo lo con bueno pues ahí está bueno pues ahí está con el veterano jugador número uno de su país y bueno pues ahí está con el médico de su país y bueno pues ahí está con el médico de su país otro saque directo de novak que van 16 6 es guantilla de 6 opciones por 7 de 17 de novak que ahí ataca en la red saque y volea llega félix el globo y bueno ahí la clavó félix mantilla vamos a ver con esos botes si además de festejar bueno pues ahí el remate no es una situación cómoda la de mantilla en la red está apretando ahí y con la derecha félix mantilla hasta ese último golpe el primer partido importante por tanto para el holandés peter bezels para los tres de gasquet en el peniverset con nada 30 en el servicio de bezels también otro francés en la pista susan le glen parece que va a resolver pronto su partido ante david sanguinete estamos hablando de sebastián rojan para el uno iguales bueno bueno pues tras un buen resto de la línea la réplica fulgurante de novak con el revés a dos van buen remate cruza subida cómoda la red de mantilla dejada buena derecha de novak buscando bueno pues dejaba perfecta novak es un tenista que esconde muy bien la ayuda de la red a un novak que se disculpa pero que atención ya la decimoctava del partido consiguió siete de las 17 anteriores bueno pues salva de momento la situación mantilla 15 a 30 bueno bueno aquí félix que es un frontón intenta llegar a esa dejada y bueno lástima porque había de nada gregado hasta la extención ahí a por ese qué bien ha jugado ahí Kirinová como ha trajo a la red las opos Bueno, entra la pelota Dudó Novak Pensaba que salía afuera No quiso rematar esa bola alta Novak lo tenía fácil ahí en la red Volía ganadora Bueno, pues ahí Asegura el servicio Novak Definitivamente en este sexto juego Llega ahí Félix Que tuvo que hacer Un cambio de trayectoria vertiginoso 15-0 Otra dejada de Novak Intenta romper las piernas Del catalán Un largo partido Agónico partido Ante Maratza Félix Bueno, pues antes Otro saque directo Así es, realmente muy difícil 18 oíses de Novak 30-15 Ahí, buen remate del Checo 40-15 Pelota para el 4 Otro igual Muy bien Ahí cortó la bola Dejada perfecta Vamos a ver Porque Bueno, bueno Vaya toque de muñeca Preciso En esa dejada Perfecta En la volea de Novak De rematar Este encuentro No va a caer a la red Se la juega Se la juega Y falla Una volea De un Novak Que iba ya a la contra Por todas Con muchos nervios No ha podido evitar La victoria De Félix Mantilla Que ha hecho Un gran papel En los dos últimos sets Ahí ha hecho Una gran remontada Bien, qué motivada está Félix Se merecía la victoria En este partido Que ha resuelto Por 6-2-0-6 3-6 7-5 Y 6-3 Por tanto Mantilla Como decíamos antes Es el primer español En pasar a la tercera ronda En este Roland Garros 2005 Ahí tenemos Cómo se retira Cabiz Bajo de la pista Yerinova Que el cabeza De serie Número 26 Que dice adiós A París Mientras que Ya tiene que estar pensando Mantilla En ese próximo duelo Del viernes Ni más ni menos Que frente al campeón Gastón Gaudio Recordemos Gaudio Que hoy ni tan siquiera Tuvo que Saltar a pista Puesto que Su rival El joven ruso Dimitri Tursunov Debido a una lesión En la rodilla No ha podido Disputar su partido Ante el jugador Argentino Y por tanto Gaudio Ha conseguido el acceso Sin esfuerzo A esa tercera ronda Firmando autógrafos Ahí tenemos A Félix Mantilla Nosotros que de momento Vamos a poner punto Y seguido A la narración De esta jornada En Roland Garros Pero evidentemente Vamos a seguir Con más partidos Con jugadores Españoles ¡Gaudio! 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 Gracias.